e hola muy buenas a todos soy diablillo y estoy con un nuevo vídeo porque gracias a vosotros tengo ya mil suscriptores vale para un especial mil suscriptores el viernes haré una open lobby del 4 o 5 vale lo que queráis me da igual o de los dos de los dos vale haré una hora de cada juego podrá entrar todo el mundo que quiera vale dar en directo haré un directo por twitch ya que no tengo live streaming aún porque no me han activado el partner aún de machinimas como que esta semana ya lo tendré pero bueno la de por twitch dejaré la página en este vídeo y la haré el viernes a las 7 de la tarde de 7 a 8 por ejemplo con 4 y de 8 a 9 con 5 vale podrá entrar todo el mundo subiré prestigio todo el mundo que quiera jugaremos con hacks si queréis pondré las pins os pondré el menú para que podáis hacer lo que queráis es una manera de agradeceros que estén suscritos vale y me sigáis podremos jugar a lo que queráis vale con el hack hay muchos tipos de juegos como ya sabéis y bueno recuerdo que será el día el viernes día 19 vale de aquí dos días bueno os espero ahí a las 7 comenzaremos de 7 a 8 dejaré la página de twitch en la descripción de este vídeo vale para que a las 7 estéis ahí en directo y todo el mundo que quiera entrar dejaré ahí mi segunda cuenta para que me agregues y pueda jugar con nosotros y bueno os esperaría el viernes y hasta la próxima